en un momento, tenemos a esta hora contacto con el alcalde de Miami, el señor Tomás Regalado que gentilmente nos entiende a esta hora. Alcalde, muy buenos días. Buenos días. Pues un gusto saludarlo alcalde con muchos temas que queremos comentar con usted desde hace algunos días sobre todo relacionados con proyectos muy importantes para la ciudad. Ah, uno de ellos, supimos que estuvo usted nuevamente conversando con los interesados en la construcción de ese conjunto, de ese complejo deportivo para el fútbol, soccer. ¿Qué nos puede adelantar usted, alcalde, sobre lo que han sido las conversaciones con David Beckham, con su equipo, con todos estos inversionistas? ¿Qué nos puede decir, alcalde? Bueno, las conversaciones realmente han sido preliminares. Entonces, todavía no hay ningún tipo de oferta oficial por parte del señor Marcelo Claure y el señor Beckham, que son los principales en este proyecto. Lo que sí sabemos es que ellos han estado conversando con la Universidad de Miami, porque la idea general, o sea, el plan general o la aspiración general sería que la Universidad de Miami y Beckham se unieran para construir un estadio que se pudiera utilizar para los juegos de fútbol de la universidad y para los juegos de soccer de Beckham United, o sea, el partido que Beckham crearía. Lo que sí sabemos es que la Liga MLS está aguantando una franquicia, es la número 24 y la última, pendiente a estas negociaciones, pero hasta ahora no hay nada. Lo que sí sabemos es que ambas entidades preferirían el terreno donde se encuentra el estadio de Los Marlins, que es propiedad de la ciudad de Miami. Alcalde, aquí entra a nosotros, que muchos no nos escuchan. ¿Usted tiene realmente alguna esperanza de que este negocio se pueda salir adelante? Yo francamente no te puedo oír bien en esa pregunta. Alcalde, ¿usted realmente tiene alguna esperanza de que este negocio pueda salir adelante? ¿Estás hablando de Beckham, no? Sí, 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 alcalde, sí. Sí, ok. Bueno, yo creo que hay una disponibilidad de fondos por parte de esas dos entidades. Hay una disposición de que ellos están interesados en llevar a cabo el proyecto, y yo creo que hay una voluntad política por parte de la ciudad de Miami para entrar en conversaciones, pero hasta ahora no han habido conversaciones formales. ¿Y tiene alguna idea de cuándo realmente podrán empezar estas conversaciones? Porque yo veo aquí un poco que hay un estir en coge. Y como usted sabe, tenemos todo este mal ejemplo, mal antecedente del estado de Los Marlins. Y mucha gente en la calle se pregunta, aunque quieren ver el fútbol, soccer, se preguntan si al final de la jornada esto va a terminar siendo un buen negocio para el sur de la Florida o no. Mira, sigo sin poder escuchar bien la pregunta. Sí, alcalde, claro. Qué pena, alcalde, tenemos alguna dificultad aquí, pero ahí usted me escucha bien. Sí, ahora a ti te escucho bien. Perfecto, alcalde, se está preguntando la gente si este es en realidad un buen negocio para la ciudad de Miami, por los beneficios que reporta, por los ingresos que puede traer, por los impuestos. ¿Usted cree que es un buen negocio para la ciudad de Miami? Bueno, nosotros tenemos disponible la tierra. Sí. Yo creo que sería un buen negocio porque el compromiso de ambas entidades es que ellos no pedirían ningún tipo de dinero público para la construcción del estadio, y la ciudad, y probablemente el condado. Sí. El estadio de Los Morlin fue lo que fue porque se han usado más de 500 millones o mucho más cuando se pague la deuda de dinero público en este. O sea, no están pidiendo dinero público para la construcción del estadio, simplemente están tratando de negociar la tierra. O sea, si nosotros solamente tenemos que aportar la tierra. Sí. La presencia del estadio, ni tenemos la creación de empleo, sería un buen negocio. Alcalde, finalmente, agradeciéndole mucho su presencia esta mañana en Miami Despierta, le quiero preguntar algo en relación con la construcción del World Center, porque la semana pasada, no sé si usted está al tanto, pero la firma Goldman Sachs sugirió que el constructor, que es Topman Center, podría estar perdiendo interés en la construcción del Miami World Center, un complejo comercial, como usted sabe, y residencial gigantesco, que sería de mucho beneficio para la ciudad. Usted sabe, hay detalles sobre esa negociación, y qué tan cierto es lo que decían estas revistas y estos medios de comunicación en Nueva York, que la firma estaba perdiendo interés en la construcción de ese centro. No, la firma no está perdiendo interés. Lo que ellos cuestionaron es los clientes que irían ahí, pero nosotros hemos recibido seguridades muy precisas de los desarrolladores del World Center, de que efectivamente ellos tienen los recursos para empezar a construir. Es más, ellos ya van a hacer la colocación de la primera piedra en los próximos meses, y se estima que eso esté ya terminado, por lo menos en la primera fase, a finales, a principios del año 17. Aquí lo que pasa es que algunas marcas han mostrado dudas por la presencia de City Center y de la competencia que puede tener, pero los desarrolladores del World Center han buscado alternativas, y como decía, tienen los recursos para empezar ya a construir. Alcalde Tomás Regalado, de la ciudad de Miami, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Siete de la mañana, 38 minutos, pues bueno, se confirma, Marcela, y no me di cuenta, me disculpa la pregunta, no me di cuenta, pero se confirma la construcción de este centro importante, se sabe que siguen en conversaciones para el desarrollo del complejo deportivo de soccer, que no es solamente un estadio, sino sería todo un complejo deportivo, de tal manera que se despejan dudas sobre las noticias que tienen que ver con la ciudad de Miami. ¡Gracias!